Saludos, mi nombre es Yubelkis Montalvo, directora del Consorcio Hits y hoy tengo el gusto de compartir con el personal de uno de nuestros aliados corporativos, Interstaff Inc. que tiene oficinas en Puerto Rico y hoy tenemos el personal que cuenta con Michelle Feliciano y Christopher Reyes. Michelle, empezando contigo, cuéntanos un poco sobre Interstaff, cuánto tiempo llevas con ellos y cuál es tu rol para esta compañía. Sí, claro que sí. Pues mira, Michelle Feliciano, llevo dos años con Interstaff, es el tiempo que llevamos establecidos en Puerto Rico. Interstaff lleva 21 años ayudando a los enfermeros fuera de Estados Unidos y ahora acá para la preparación de lo que es el inglés y luego que pasen su examen, ofrecerles una oportunidad de empleo. Excelente. Hoy, Christopher, también indícanos cuál es tu rol y cuánto tiempo llevas con Interstaff. Cuando llevo con Interstaff, también aproximadamente dos años, mi rol es más bien ir a las universidades, brindarles las oportunidades de empleo que tenemos nosotros como compañeros de Estados Unidos a los candidatos a la graduación, orientarlos sobre todo es el proceso para tomar el NCLEX y todo lo que conlleva el mismo. Excelente. Hoy queremos compartir cuáles son las preguntas más comunes que hacen los estudiantes cuando se les hace el ofrecimiento, ¿verdad?, de los servicios que ofrece Interstaff. Y una de ellas es, Michelle, ¿cuánto tiempo toma el repaso del NCLEX para poder cualificar para estas oportunidades de empleo? Pues mira, nuestro repaso toma tres semanas, tres meses, perdóname, aproximadamente doce semanas. Es un repaso bastante intenso, pero es un repaso que lo van a preparar excelentemente para que puedan pasar del NCLEX. Hemos tenido muy buen resultado tomando este repaso, así que confíen mucho en él porque nos ha traído muy buenas frutas. Excelente. Christopher, ¿cuáles son los estados considerados para los enfermeros de Puerto Rico para que puedan solicitar oportunidades, ¿verdad?, de empleo en Estados Unidos? ¿En cuáles estados? Muy buena pregunta. Los estados a ser considerados son Texas, Kansas y Louisiana. Repito, los estados a ser considerados para ejercer con nosotros es en Texas, Louisiana y Kansas. Ok. Otra de las preguntas más comunes, Michelle, ¿por cuánto tiempo es el contrato con Interstaff? Pues mira, el contrato con Interstaff básicamente comienza cuando ustedes, luego de ser entrevistados y cumplan con todos los requisitos, firman un contrato antes de tomar su repaso para el NCLEX y luego de que pasen su examen, que vayan a trabajar a Estados Unidos. El contrato con nosotros como empleados es por un periodo de tres años. Ok. Excelente. Christopher, otra de las preguntas bien comunes es, ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento en Interstaff? Nosotros como compañía le garantizamos tres años laborables. Casi siempre existe una posibilidad muy alta que el hospital, una vez que usted cumpla con esos tres años con nosotros, las probabilidades de que usted sea contratado son bastante altas y su desempeño fue el correcto en el hospital. Excelente. Michelle, otra pregunta bien común. ¿Qué beneficios ofrece Interstaff para estas personas que quieren tomar esta ventaja de estas oportunidades? Claro que sí. Pues mira, el primer beneficio es que nosotros, en el interés de que ustedes pasen su examen, nosotros pagamos y costemos todo lo que es el proceso de repaso para registrarlos con el Board of Alabama, que es el board que utilizamos para que ustedes puedan trabajar en Estados Unidos. Ya luego que sean empleados de nosotros, tienen su beneficio de plan médico, horas de enfermedad, horas de vacaciones, las cuales son acumulables, lo que significa que las pueden utilizar antes que culmine su periodo de contrato. Excelente. Christopher, otra pregunta bien importante. ¿Dónde se toma el examen y el repaso? Muy buena pregunta. El examen se toma en Puerto Rico. El repaso se toma en Puerto Rico. Todo el proceso de relocalización del enfermero se hace desde Puerto Rico. Tú no te mueves a los Estados Unidos sin antes haber completado todo el proceso. Y una última pregunta que es muy común y muy importante, Michelle, ¿cuán importante es saber inglés para tomar ventaja de estas oportunidades? Claro que sí. Pues es bien importante saber inglés, bien importante para nosotros, al igual que para los pacientes y los doctores. Todo su proceso de repaso, examen, aunque es tomado aquí en Puerto Rico, y naturalmente su interacción en Estados Unidos, en los hospitales va a ser en inglés. Que cualquier emergencia, pues tienen que estar preparados para poder resolverla y entenderla de la manera adecuada. Y por último, Christopher, compártenos cuál sería la forma más efectiva de comunicarse, las personas que vean este video y les interese conocer más sobre los servicios de Interstaff. Claro que sí. A continuación, pude compartir un link donde sale nuestra página en Facebook, que es Interstaff Puerto Rico. Repito, Interstaff Puerto Rico. Estamos siempre conectados para responder todas sus preguntas. Aprovecho la oportunidad para recordarle que nuestras oficinas están en la interamericana, Intermetro, en el primer nivel. Pero, debido a la pandemia y a la situación, pues nosotros estamos bien activos en la plataforma de Facebook. En Interstaff Puerto Rico nos pueden conseguir siempre. O dejar su mensaje y con mucho gusto le podemos responder a la brevedad posible. Excelente. Eso es cierto. La oficina está bien cerquita de nosotros, al lado, en el Salón 127, en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana, en CUPAY. Los que están, ¿verdad? Cuando regresemos a las oficinas, pues ya saben dónde encontrarlos. Pero mientras tanto, puede comunicarse por la página de Facebook. Michelle, por último, unas últimas palabras antes de despedirnos. Claro que sí. Nos pueden con mucho gusto escribir al inbox por Facebook, como bien dijo Christopher. Intentamos, ¿verdad? Lamentamos mucho no poder estar con ustedes personalmente en la oficina. Esperamos que todo esto regresa a la normalidad pronto. Pero mientras tanto, siempre a disponibilidad de poderle contestar cualquier duda o pregunta. Excelente. Pues muchas gracias. Esperamos que puedan tomar ventaja, ¿verdad? De estas oportunidades que ofrece Interstaff para los enfermeros que están por graduarse en Puerto Rico. Así que muchas gracias por haber compartido de su tiempo, Michelle y Christopher. Esperamos mucho éxito. Gracias a ti. Bye, bye.